Nos encontramos en la feria del camionero, esta se llevó a cabo en el Jockey y fue muy entretenida. Aquí un dato interesante, el primer camión fue construido a fines de 1800 y en Alemania por Daimler, así que este dato ya lo sabes y ahora sí acompáñenos a ver qué novedades nos da esta feria del camionero en Lima, Perú desde el Jockey Plaza. Este evento contó con un montón de stands, entre ellos este de vehículos en miniatura o escala. Fue espectacular ver esta diversidad de vehículos e incluso una Kombi Volkswagen para acampamento. Estamos acá con una amiga que la conocemos hace años y si quieres viajar, ella te va a decir dónde tienes que ir. Así es, hoy estamos en la celebración del Día del Camionero. Hemos venido a todos, les invitamos a todos, a los que tienen sus camioneras, sus autos, sus camiones, sus buses, para que viajes bien equipados, los elementos de seguridad y recuerda, siempre es importante viajar con los elementos de seguridad y llegas a tu destino seguro. No esperes más, visita las tiendas de GPC y viaja. La comida estuvo presente en este evento, desde mazamorras, picarones, cervezas y otros platos, encontramos disponibles aquí. Dime una consulta, ¿cuánto camina un vehículo cuando lo cargas ocho horas con una carga completa? Tiene para desear lo que es 200 kilómetros de autonomía y como máximo 100 kilómetros por hora y con una carga de ocho horas. Repasemos, 100 kilómetros por hora es su velocidad máxima y carga ocho horas, lo cual te da 200 kilómetros aproximadamente. Y eso, ¿cuánto costará en el residuo de luz, más o menos? Uno, doce soles aproximadamente. Doce soles, muy bueno. Y está en cuánto el vehículo? En 50 mil soles incluido el segundo. Listo. Otra pregunta que nos pueden hacer las personas que estén viendo este video. Tarjeta y placa se les saca como cualquier vehículo, ¿es correcto? Claro, pero ya viene incluido todo el video, ya cuenta con placa, listo para que lo puedan movilizar. ¿Podemos ingresar al vehículo? Claro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Bueno, tengo unas unidades en las cuales pues le doy una elegancia para mi persona, le digo, una elegancia de luces, buscándoles diseño, buscándoles una forma pues en realidad diferente a lo común y de repente dándonos ideas a otros lugares, otros países que le dan una forma pues muy elegante. Ya no solo es un camión sino es algo más artístico que se tranada por las carreteras. Así es, creo que la palabra para mi persona es una elegancia que le doy a los carros. Bienísimo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Eri Velarde, asesor de venta comercial de la empresa iImporto Easy, empresa importadora de productos de luces. Somos representantes aquí en el Perú de la marca Industria Flip, producto colombiano. Hoy estamos aquí en la feria, estamos en conjunto con mi compañera aquí en Ricardo. Estamos participando a un cliente nuestro, le hemos puesto todo lo que son las luces motivos de seguridad, los productos como tal cumplen con las normas establecidas y nosotros hoy estamos con un stand aquí en la feria por primera vez y estamos contentos. Nos retiramos de este evento que es el día del camionero aquí desde el Jockey Plaza en la ciudad de Lima. Música 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 Música